Hola vamos a trabajar la página 71 y 72 de nuestro libro la página 71 de título dice de hospital el hospital de hospital y está la ambulancia ambulance ambulance ambulancia ambulance ambulancia de hospital el hospital y la página número 72 dice my body mi cuerpo my body mi cuerpo this is my body este es mi cuerpo shoulder hombro elbow codo knee rodilla head cabeza legs piernas arms brazos fingers dedos y vas a colorear